Quisiera saber si me sigues amando Si sigues siendo esa niña que me solía amar Se te iluminaba la cara cuando te iba a buscar Con la inocencia de ser niño, ser príncipe, ser querido Cualquier rincón guarda nuestro secreto Las miradas escondían, caricias y besos Seguro que con él no sientes lo que conmigo has sentido Aquella noche fría de invierno Que yo te he cao, te habrá oído Nunca te esperara con este temblor de mi cuerpo Cuando te veía venir a lo lejos Y te enseñara el idioma del silencio Y abrázame Que nadie me se está mirando Que me sobra la ternura Porque nosotros te amamos Y abrázame Que nadie me se está mirando Que me sobra la ternura Ay, porque nosotros te amamos Ay, porque nosotros te amamos Y abrázame Y abrázame Que nadie me se está mirando Que nos sobra la ternura Ay, porque nosotros te amamos Y abrázame Y abrázame Que nadie me se está mirando Que nos sobra la ternura Porque nosotros te amamos Ay, y abrázame Es más difícil olvidar Que renovar lo que sentí Tan complicado Tan complicado es sacarte De mi mente La tibia duda es el final Para empezar a resistir Que tu promesa Que tu promesa fue el desastre Que tu promesa fue el desastre Y tus recuerdos sin fin Despierta Despierta corazón o sueños Toca ver la realidad Y andar solo por las calles Y enfrentarte a la verdad Sabes que yo te he querido De corazón, de corazón Con todo lo que ha sucedido Mi amor sigue siendo río Mi corazón tira pa' tu casa Tira, tira pa' tu casa Tira, tira pa' tu casa Mi corazón tira pa' tu casa Tira, tira pa' tu casa Tira, tira pa' tu casa Ni todos los besos son de coral Ni todas las olas vienen y van Todas las fuerzas no me alcanzan Pa' tenerte Tantos momentos te regalé Y a tu caricia me acostumbré Fue tan bonito soñar contigo Es un desierto, no puede ser Sabes que yo te he querido De corazón, de corazón Con todo lo que ha sucedido Mi amor sigue siendo río Sabes que yo te he querido De corazón, de corazón Con todo lo que ha sucedido Mi amor sigue siendo río Mi corazón tira pa' tu casa Tira, tira pa' tu casa Tira, tira pa' tu casa Mi corazón tira, tira Tira, tira pa' tu casa Mi corazón tira, tira Tira, tira pa' tu casa Tira, tira pa' tu casa Mi corazón tira pa' tu casa Tira, tira pa' tu casa Tira, tira pa' tu casa Mi corazón tira pa' tu casa Tira, tira pa' tu casa, tira, tira pa' tu casa Ni todos los besos son de coral, ni todas las olas vienen y van Todas las fuerzas no me alcanzan pa' tenerte Tantos momentos te regalé y a tu caricia me acostumbré Fue tan bonito soñar contigo, es un desierto, no puede ser Sabes que yo te quedaría de corazón, de corazón Con todo lo que ha sucedido, mi amor sigue siendo río Sabes que yo te querría de corazón, de corazón Con todo lo que ha sucedido, mi amor sigue siendo río Mi corazón tira pa' tu casa, tira Tira pa' tu casa, tira, tira pa' tu casa Mi corazón tira pa' tu casa, tira, tira pa' tu casa Mi corazón tira, tira, tira pa' tu casa, tira, tira pa' tu casa Si no fuera por ti, mis poemas no serían leídos Ni mis rimas tendrían sentido, ni mi música sería escuchada Si no fuera por ti, mi guitarra estaría dormida Mis canciones no me gustarían, y hasta me costaría vivir Si no fuera por ti, cuando todo se me viene encima Dime dónde me refugiaría, mi vida Si no es en ti, si no fuera por ti Andaría en dirección privida, sin ningún sentido de la vida Sin sueño, sin nada y sin ti Si no fuera por ti, la vida me vendría grande Y el mundo para qué contarte, y qué suerte Poder estar cerca de ti Si no fuera por ti, un vagabundo por las calles Sería una ciudad sin nadie Muy sola, muy triste Sin ti Si no fuera por ti, mi piano viviría en la sombra Desafinarían todas sus notas Y el silencio cantaría sin alma Si no fuera por ti, dejaría de tener ilusiones Para nadie escribiría canciones Y estaría muy lejos de ti Si no fuera por ti, hace tiempo que me hubiera ido Y en el mundo me hubiera perdido Mi vida, pero no fue así Si no fuera por ti, que cambiaste toda la armonía Hoy mi vida tiene melodía Hoy mi vida es una vida feliz Todo gracias a ti Si no fuera por ti, la vida me vendría grande Y el mundo para qué contarte, y qué suerte Poder estar cerca de ti Si no fuera por ti, un vagabundo por las calles Sería una ciudad sin nadie Sería una ciudad sin nadie Muy sola, muy triste Sin ti Sin ti Si me dejas en la puerta de tu corazón abierta un poco Seguramente que te dieras cuenta que te amore de loco Que soy capaz de hacer cualquier cosa Pa' que tu boca es la mía Junta se quedara patita la vía Tu ropa con mi ropa se lavará De un nido para siempre que felicidad Ah, 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 felicidad Ah, 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 ah Tiro, oh, 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 oh Si te quiero más exploto Cuidado soy peligroso Juego mi interior acuerdos de tus labios rotos De tus labios rotos De tus labios rotos De tus labios rotos Fuego mi interior acuerdos de tus labios rotos De tus labios rotos De tus labios rotos De tus labios rotos Si te quiero más exploto Cuidado soy peligroso Juego mi interior acuerdos de tus labios rotos De tus labios rotos De tus labios rotos De tus labios rotos Y ahora juego de tus labios rojos, de tus labios rojos, de tus labios rojos Si te quiero más en todo